El General del Estado informó sobre el arresto de varias personas que manipulaban un dron sobre la vivienda de la Presidenta Janine Áñez en Trinidad Beni. Se ha dispuesto el arresto inicialmente de unas personas que estaban manipulando un dron sobre el domicilio de la Presidenta Janine Áñez. La policía los ha arrestado, los ha puesto a disposición del Ministerio Público y se están llevando adelante las investigaciones para saber cuál era el propósito y cuál era el motivo y quién está detrás de esta actividad de filmar y violentando la privacidad del domicilio poniendo en riesgo la seguridad del inmueble de la primera autoridad del país. Seguramente los fiscales tomarán la ampliación de estas declaraciones. ¿Qué personas habrían encomendado llevar adelante esta tarea?